yo no me quiero yo no me quiero eso es lo que quieren yo no estoy que ya habla que mira 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 yo he hablado con papi no le gusta eso yo he hablado con fray no le gusta eso yo no te gusta eso dime yo nunca he hecho yo no me hable no va a negar ahora es la verdad es la verdad mira 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 yo soy yo soy ocho y ya tú ves que tú eres un maldito desconectado you got problems in your head el que esté conmigo está conmigo el que está conmigo está conmigo el que no eres bipolar no son tuyos el que está conmigo no está conmigo y ya si no se lo mueva tú lo que tienes que salir a buscar el gollo que hizo el video de las 70 el de las galletas este gollo el de las galletas este gollo esta hay quinta de testigos esta hay quinta de testigos que nos salimos a buscar esta hay quinta de testigos nos salimos a buscar ruso 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 los tigres los tigres tienen una pasadera por las 68 y tú no has hecho nada los tigres tienen una pasadera por las 68 y tú no has hecho nada a mí entra uno el bloque mío a ti te ha entrado todo el que te ha tirado quien quien entró entró por él los otros días ¿cuánta gente no entra para las 68? quien quien entró quien me ha gaseado a mi quien me ha gaseado a mi a mi no a mi no a mi no a mi a mi no a mi no a mi nunca me han puesto la mano pero tú no estás ready, si me meto una teri, te repito la historia de todos los cachazos, que te lleguen en el deli que no me lo mueva, que lo mueva, el que está conmigo, conmigo, que no que lo mueva, sí a mí lo que no me han puesto la mano en Nueva York ready, sí, ready, eh, que hice la verdad, eh, sí claro, coge, manito, tú tienes que saber lo que es con uno, manito, ready tú no eres guapo, párate a pelear, y que, eh, te voy a embalar me quieres saltar con un código, y que no, con un gol dice un video, manito, tú estás loco, a ti te han hecho una pasarela así, ocho y que me agarré agua mía, aquí te agarré agua, así te graban, así te graban, en el bus, oh, Luzo, Luzo caminando, yo voy a soltar dos galletas me voy de aquí, me voy de aquí, ustedes están locos, wey, wey, Blacky, Blacky, oye, que lo que, oye, que lo que ustedes dos, manito, ustedes saben lo que somos, bro, doble S, oye, ya, porque estás dando miedo para afuera, no me voy a dar eso, está aquí, yo para afuera, y yo estoy ready yo para afuera diablo loco Ya, hablo, hablo Ustedes están haciendo